de la pandemia y la crisis. Vaya hasta el sistema bancario ha tenido que superar enormes retos. En 2020 su perspectiva no era favorable, había la amenaza de una alta morosidad, sin embargo se logró sortear el temporal. Todavía a la fecha el ritmo de crédito no se ha logrado recuperar, apenas se acaba de anunciar la venta de City Banamex, la tercera institución del sistema y esta noche nos acompaña Salvador Arroyo, él es el consejero delegado de CI Banco y vamos a platicar con él acerca del horizonte de la banca con una economía que apenas crecerá alrededor del 2%, ¿qué se visualiza para los bancos? ¿Mejorará el financiamiento? ¿Cómo se modificará el escenario con la venta de City Banamex? Acompáñanos. Bueno, ya estamos con Salvador Arroyo, él es el consejero delegado de CI Banco y pues me da muchísimo gusto saludarte Salvador, como siempre un verdadero placer. El placer es mío, Alberto, poder estar aquí con ustedes, poder platicar contigo en este inicio del año que como siempre me invitas, pues comenzamos a platicar de lo que nos viene. Pues una buena oportunidad, ya lo dices, Salvador, para platicar de la coyuntura, está arrancando el año, días complicados, meses complicados los que ha dejado atrás la banca, se preveía que iba a ser una situación complicada, se hablaba incluso de quiebra de algunos bancos, de mayor índice de morosidad, etcétera, pero poco a poco las cosas se fueron asentando, los bancos, las autoridades participaron y bueno, estamos llegando al 2022. ¿Cómo encuentras a la banca en este arranque del año, Salvador? Creo que la banca muy bien, Alberto. Creo que la banca desde tiempo atrás se vinieron tomando medidas, la banca se capitalizó correctamente, las autoridades han estado atentas y aquellos bancos que han tenido algún tema, alguna complicación, alguna insolvencia, creo que la autoridad ha actuado oportunamente, no han sido bancos sistémicos. No. Sí. Y entonces... Perdón, Hacendo, ¿no? Hacendo, previamente, un año antes, FAMSA. FAMSA. Sí, pero han tomado las acciones correctivas de manera oportuna, y eso ha permitido que la banca continúe como sector estable, tanto la banca, yo le llamo, local, la banca nacional, como la banca global. Creo que todos ahí estamos en un buen orden. Salvador, urge que se reactive el crédito, todos quisiéramos que se reactivara el crédito, porque el crédito es una palanca de crecimiento, de desarrollo. El año, pues, no pinta fácil en materia macroeconómica, porque vamos a crecer menos que el 2021. Entonces, este... ¿Cuándo vamos a ver el crecimiento del crédito? ¿Qué estás viendo para el crédito? A ver, yo creo que los bancos están correctamente capitalizados, yo creo que tienen los recursos suficientes para poder otorgar el crédito. Sí, creo que se requiere un apetito, porque no nada más es que los bancos tengamos los recursos, sino es que la economía requiera de esos recursos. Y podemos pensar que, bueno, es muy... Todo mundo quisiera tener recursos, todo mundo los va a solicitar. No necesariamente creo que hemos madurado tanto los consumidores, los emprendedores, los empresarios, la banca, ¿sí? Y somos más responsables. Recordemos que la banca, los recursos que presta son recursos que capta y tienen la obligación de regresárselos al ahorrador. Entonces, tenemos que tener un nivel de prudencia. Pero ese nivel de prudencia también lo comenzamos a encontrar ya en la persona física, en las pymes, en las grandes empresas. No decir, a ver, vamos a pedir prestado, pero con un proyecto, con un programa, con un destino perfectamente claro. Ya no estamos en los años 80, ya no estamos a principios de los 90, en donde hay que endeudarse como misión. Entonces, ahí está, ¿sí? Otra cosa muy importante, la banca necesita tener seguridad jurídica y cuando hablo de seguridad jurídica es los procesos legales se tienen que optimizar, tienen que ser más claros. ¿Por qué? Porque en la medida en que la banca no recupera recursos que prestó, pues los recursos se vuelven más caros y vienen a pagar los que sí cumplen por aquellos que no cumplen. ¿Qué tanto afectará el crédito, el alza de las tasas de interés? Porque estamos viviendo un proceso inflacionario que obligará a las autoridades monetarias, al Banco de México, a elevar más la tasa. ¿Qué tanto se verá afectado el financiamiento? Mira, regreso al minuto, es un tema de responsabilidad. Si vamos a tomar tasas fijas, una de las dos partes tiene que tomar las coberturas. Hoy en día existen las medidas suficientes, ¿para qué? Para que no corramos esos riesgos. Las tasas variables, tenemos que estar ahí viendo, viendo los fondeos, acordes con los tiempos. Yo creo que este año vamos a ver un crecimiento importante en el crédito. Bueno, esa es la misión del ABM, ese es el lineamiento que nos ha dado las autoridades y la propia presidencia del ABM a las distintas entidades. Salvador, ¿qué tanto se afectará el sistema bancario con esta venta de Citi Banamex que se acaba de dar a conocer recientemente y que tanto impactó? Porque estamos hablando de una institución que fue la número uno y es la tres, es la cuarto en algunos departamentos, pero es una institución muy fuerte, muy sólida, muy tradicional. Mira, es una tristeza que Citi haya tomado la decisión de retirarse. Bueno, es una decisión respecto de México, es una decisión global. Estratégica, ¿no? Estratégica, la traían de hace mucho tiempo. Indiscutiblemente, pues que la presencia de Citi era enriquecedora. Pero también su salida va a dar muchas oportunidades. Va a dar oportunidades a los bancos globales que ya han manifestado sus apetitos, va a dar oportunidades a bancos locales, ¿sí? Bancos locales que pueden ir solos, ¿sí? Que han manifestado claramente Azteca, Ricardo Salinas ha manifestado ya su interés, que lo había manifestado desde el 2015. Y hay otros, pues que ahí están. Pero también la propia banca nacional, los que somos medianos, somos pequeños, tenemos oportunidades. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos cómo va a ser la desincorporación. Y la desincorporación se puede dar como unidad total o se puede dar en partes. Y ahí van a venir oportunidades buenas para la banca. Sobre todo porque en la parte de consumo, pues ahí hay un montón de activos que pueden ser valiosísimos, ¿verdad? Sí, indiscutiblemente, y tenemos también la FORE, y tenemos la parte fiduciaria. O sea, City tenía una, lo acabas de señalar, el tercer banco, pues da para muchos, ¿sí? Y yo creo que va a haber un interés y puede venir una consolidación bastante interesante derivada de la salida de City. Un reacomodo de jugadores. Salvador, antes de que entráramos al banco, me dijiste algo muy interesante. Me decías, estamos arrancando el año y hay muchas oportunidades. ¿Qué oportunidades estás viendo en la banca en este 2022 para una institución como ustedes, EI Banco? Bueno, a ver, primero te contesto en lo global y luego en tú en particular para nosotros. Acá está, señor. La salida de City le va a dar oportunidades a la banca. Vamos a ver cambio de juego de jugadores. Pero también, ¿sí? La subida de tasas. Hay muchos intermediarios financieros que carecen de fondeo, que se desarrollaron, ¿sí? Y que van a salir a consolidarse con instituciones bancarias o van a salir a vender carteras. Porque a lo mejor hacen su trabajo de originación muy bien, pero llega un momento en donde ya no traen el fondeo. Va a escasear el fondeo para ese tipo de intermediarios. ¿Por qué? Porque finalmente estás en las manos de un tercero en la toma de decisiones. Pero puede haber carteras muy interesantes, puede haber crecimientos interesantes. Y ya en particular para EI Banco, EI Banco en este 2022 llega muy bien capitalizado, ¿sí? Y llega siendo el banco con mayor liquidez o el segundo banco con mayor liquidez en el mercado. Eso nos va a dar oportunidad para poder estar activos en el crédito, para poder estar atendiendo a nuestros clientes con las necesidades, las oportunidades que tienen. En una coyuntura actual, ¿ayuda para, digamos, subsanar el tema de la subbancarización que vive México? ¿O acelera? ¿O impide? O sea, ¿cuál es el fenómeno que se da en un entorno como el que vivimos, Salvador? Yo creo que va a acelerar. Yo creo que la gente va a estar recurriendo. Pero mucha de esta gente ya está con intermediarios no bancarios. Y en el momento en que esos intermediarios no bancarios no tienen la capacidad de fondo y demás, van a acudir. Hay por ahí en el Congreso una iniciativa para regular todo el tema de nóminas, de préstamos sobre nóminas. Yo creo que va a ser muy favorable que pase, que se apruebe. Sí, había entendido yo que el Senado ya había pasado, el Cámara de Diputados hizo algunas observaciones, pero eso va a ayudar, va a regularizar muchos de esos créditos que han sido muy cuestionados. Y vamos a ir para adelante, Alberto. En este tema, entonces, por lo que podríamos ver, podría haber una especie de consolidación, porque supongo que aquellos que tengan que vender carteras son los pequeños bancos que antes tenían mucha rentabilidad y hoy no tanto, ¿no? ¿Bancos o inclusive intermediarios no bancarios? Nosotros estamos más enfocados a ver qué oportunidades tenemos de consolidación con intermediarios no bancarios, más que dentro del propio sector. Sofones, casas de ahorros, copipos, todas esas figuras, ¿verdad? Y luego, todos sabemos que la tecnología nos alcanzó. Hoy en día es un factor preponderante. Y ahí, todo el tema de fintechs es por demás atractivo y creo que va a haber alianzas interesantes. No sé si consolidaciones, pero alianzas con fintechs, el sector bancario las tiene que buscar. ¿Qué tanto han avanzado las fintechs? ¿Qué tan bien o qué tan mal está posicionado México en ese terreno tan importante? Que creo que podría ser, pues, una ayuda importante para lograr el que México tenga mayor penetración bancaria, Salvador. Bien, bien lo señalas, es un vehículo idóneo para esto. En algún momento comenzó con una total desregulación. Vino, se están regulando, la Comisión Nacional Bancaria de Valores está activa, ¿sí? Y creo que va a ser un tema como todo lo que arranca. Va a haber muy buenas y va a haber algunas que no van a poder tener el éxito que están esperando. Y ahí es donde vamos a tener las alianzas. Mucho del trabajo de la banca yo creo que va a ser a través de este tipo de alianzas. Y, bueno, ¿estas instituciones podrían crecer solitas o tendrían que ir necesariamente aliadas? Bueno, depende en cuál de los dos lados ustedes están más en el lado de pagos o están más en el lado de créditos. Pero creo que ambas van a ser alianzas interesantes con la banca y que va a ser parte importante de esa bancarización que tanto necesitamos. Y de esas oportunidades que ha sido insistente el gobierno federal, el presidente de la república, que les tenemos que dar a los que no las han tenido. Y creo que ese es el reto. ¿El factor inflacionario, Salvador, podría modificar las expectativas o qué retos mete a la banca? A ver. Recordemos, sí, que es un tema, sí, la inflación ha subido, estamos con esto. Pero no es un tema México, es un tema global. Sí, entonces, y hoy en día tanto el tipo de cambio como otros indicadores cada vez responden menos a cuestiones nacionales. Mucho tiene que ver con temas globales. Entonces, en la medida que otras economías comiencen a crecer, además, creo que vamos a tener ese crecimiento. Ese crecimiento puede traer aparejadas inflaciones y demás, aun y cuando también el consumo no está del todo activo todavía. Hay sectores muy rezagados, el sector automotriz que necesitamos ahí. ¿Por qué? Por el tema de los chips. Hay incertidumbre mundial. Entonces, vamos a ver cómo se comportan los mercados globales. Creo que no podemos ser tampoco muy críticos en la parte nacional, sino que la tenemos que ver en el entorno global. Muy bien, pues, Salvador, muchas gracias. Podríamos platicar horas contigo, Salvador. Siempre. Muchísimas gracias. Un placer. Un gusto. Gracias. Buenas noches, Salvador. Y él es Salvador Arroyo, él es el consejero delegado de CEI Banco. Muchas gracias, Alberto. Sí, el sistema bancario es nodal para cualquier economía y debe ser punta de lanza del crecimiento. Además, en México está el reto de la falta de penetración. Somos un país subbancarizado. La digitalización también debe ser llave y hacia allá van muchos planes en marcha que deberían ayudar a cubrir esa brecha. También, pues, una mayor competencia debería ser prioridad para las autoridades a fin de mejorar el servicio y las condiciones. Lo invito a la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más Nombres, Nombres y Nombres. Hasta la próxima.